Imagino que habrá otros elementos, según el Ministerio Público, para que él siga preso. Ahora, lo que el Ministerio Público no puede evitar es que esto es un duro revés para los gemelos fantásticos e incluso para la misma Miriam Germán. Y esto es lo que lo hace aún más inteligente e interesante todavía. Julito, a diferencia de otros, supo establecer su imperio sin la necesidad de comprometer a personas del juego del poder. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Resorte media tiene las luces, los equipos de audio y video y los espacios de grabación que todo aquel que ha decidido dar a conocer su marca personal o proyecto empresarial necesita para que ese esfuerzo quede al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Noticia de último minuto. Noticia de último minuto. Ustedes de seguro se han enterado porque eso tiene que estar en las redes sociales y tiene que ahora mismo la gente estar concentrada en darle tijera a Miriam Germán, a Jenny Berenice y Wilson Camacho. La noticia originalmente la publicó el listín diario y tiene que ver con el ex procurador Jan Alain Rodríguez. Señores, de manera diríamos inesperada, visto desde fuera el ex procurador según la actual Cámara de Cuentas. Y es importantísimo destacar y señalar eso. Según la actual Cámara de Cuentas, cuyo presidente fue nombrado por Luis Abinader, no por Danilo Medina, esa misma Cámara de Cuentas publicó un informe del cual el Ministerio Público no solo ha querido hacerse eco, sino que me dicen también que no hay interés en que se publique por otro lado. Pero ya está en el listín diario. Señores, la Cámara de Cuentas acaba de desvincular al ex procurador de las acusaciones o presunciones de que la nueva victoria o prisión de las parras pasó por un proceso de sobrevaluación. Claro, tenemos que imaginar que la acusación del Ministerio Público contra Jan Alain y que es a su vez lo que justifica que esté preso de manera preventiva no se basa solamente en la cárcel de la Victoria y su construcción. Me refiero a la nueva. Porque si fuese así, entonces a Jan Alain hubiese que darle libertad ahora mismo. No, porque la Cámara de Cuentas acaba de decir que esa cárcel no pasó por un proceso de sobrevaluación, que no haya anomalías y por lo tanto se cae la acusación contra Jan Alain. Imagino que habrá otros elementos según el Ministerio Público para que él siga preso. Ahora, lo que el Ministerio Público no puede evitar es que esto es un duro revés para los gemelos fantásticos e incluso para la misma Miriam Germán, que hace unas cuantas semanas pasó por un proceso escandaloso tras las declaraciones de Roberto Santana. Y que fueron esas declaraciones de su amigo Roberto Santana las que en última instancia, digamos, propiciaron emocionalmente ese boche que ella le dio a la prensa cuando salió de darle el último adiós al hijo de su amigo Salvador Jorge Blanco y que por ende también era amigo de ella. Ella no se manejó de la manera más prudente de cara a la prensa, pero lo hizo no por el momento en sí, sino porque ella tenía esa guardada contra la prensa y entendió que ese era el momento para hacerse aquello en los periodistas que estaban allí, usando como excusa y pretexto que ellos fueron imprudentes al abordarla saliendo de darle el último adiós a Orlando Jorge Mera. Eso fue lo que pasó allá en verdad, pero ahora esa misma procuradora acaba de recibir este fuetazo. Y también nosotros, los youtubers, que entendemos o entendíamos que ahí había sobrevaluaciones. Ahora, en nuestro caso, siempre he hablado de presunción de inocencia, pero en lo que la chava y viene, esta Cámara de Cuentas acaba de decir que ahí no había sobrevaluación. Y me voy a adelantar, porque sé que hay gente que dirá, eso fue macarrulla, porque había que cerrar ese tema, porque había que sacarle el guante a macarrulla y nada más fácil que simplemente decir que ahí no había problemas con esa cárcel. Yo sé que esa narrativa se va a establecer, pero hay algo que tenemos que tomar en consideración también, señores. No era inteligente, no era sabio de cara al juego de poder, que si no se encontraba un elemento fáctico probatorio de sobrevaluación, sobrevaluación, proceder como que sí, eso no era inteligente. Y a mí en particular, me parece, puedo decir que estoy convencido, que más que sacarle el guante a macarrulla, ahí lo que prevaleció fue eso. Oigan bien, lo que prevaleció fue eso. Cuando yo vi que Jenny Berenice criticó la confección de los baños, diciendo que estaban hechos de metal y no de cerámica, me di cuenta que estábamos ante una tergiversación de las cosas, porque esos baños no se hacen de cerámica para evitar que en un motín los presos lo destruyan, afilen la cerámica y la utilicen como arma blanca. O sea, es una razón de seguridad y no de querer sobrevaluar la que determina que esos baños estén construidos así. Pero el gran público se va con el amague. Y yo he hablado aquí de que los gemelos fantásticos tienen también su agenda de poder, porque tienen poder. Y nadie, señores, que tenga acceso al poder, va a renunciar a usarlo. Eso no es humano. Y ya para terminar con este comentario, esa misma auditoría de la Cámara de Cuentas dice que no encontró evidencia alguna de soborno. Oigan eso. Y por último, la bomba. ¿Saben ustedes cuál es la bomba? Que la Cámara de Cuentas determinó, o de cuentas, determinó, que se abra la bendita cárcel de la victoria. Ven ustedes la nueva. Lo que he dicho siempre, ¿Cómo se cumple una vez más? En política y en el juego de poder, nada es casual, nada es coincidencia. Ahora la Cámara de Cuentas le da la razón a Roberto Santana. Señores, era un libreto que tenían estructurado. Un libreto en el cual sacrificaron a Miriam Germán. Y sacrificar a Miriam Germán va en la línea de lo que dije en aquel entonces. Dije, hay un plan para hacer quedar mal a Miriam Germán. Por la razón que sea, entre comillas, pero dije, me parece evidente ya que Miriam Germán es un estorbo político para Luis Abinader. El Luis Abinader que la nombró a inicios de gobierno era un hombre ingenuo en el juego de poder. Dos años después, ya él tiene más claro lo que le conviene y lo que no. Y esa auditoría de esa Cámara de Cuentas, oigan bien lo que voy a decir ahora, con un golpe más así, Miriam Germán renuncia a su cargo. Gracias a toda la gente que nos sigue apoyando en Patreon. Gracias a ustedes con su aporte vamos a acelerar este proceso de contratar más analistas y comentaristas y darle apertura a nuestro nuevo estudio con capacidad para cinco comentaristas. Estamos en ese proceso y cada centavo que nos llega vía Patreon es utilizado para esos fines. Gracias por confiar en nosotros, a las personas que también quieren sumarse a esto pueden acceder al Patreon ahora mismo. Dejo el link acá o lo dejo acá, ¿no? Hacen clic y entran de inmediato, aportan con lo que gusten y cuando gusten. En ese estudio vamos a hacer programas, programas que van a estar, digamos, van a ser para el público de nuestro Patreon y la comunidad que nos sigue también a través de las membresías de YouTube. Gracias a todos ustedes. Energía eléctrica al precio más accesible gracias al sol y a CER Solar. Escribe o llama al número que ves en pantalla para que entres en contacto con los expertos de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar la empresa dominicana con experiencia regional en Europa, América Latina y Estados Unidos. CER Solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose por todo el país. Por eso es la farmacia de nosotros. Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos. Miren Julito Kilo que es una personalidad que pertenece al mundo aquel de las sustancias de venta o sustancias ilícitas que se venden pertenece al Partenón donde está Florian Félix donde está Quirino donde está el chino no es así producción el chino el gringo también verdad producción estoy aquí con mis colegas de producción frente a mí también está el don Quirino está en ese y ahí usted puede colocar a Figueroa Agosto también aunque es puertorriqueño pero puede colocarlo Julio Kilo o Julito pertenece a esa parte del mundo sin embargo vamos a hacer ahora una serie de revelaciones interesantes de cara a la personalidad de Julito Kilo quien se ha despachado diciéndole a las autoridades que se irá voluntariamente y aceptará su proceso de ¿cómo se llama esto? de tradición pero que él quiere o pide que a nivel local se le garantice seguridad a su familia y de los bienes oigan lo que dice él y de los bienes que ha logrado obtener con el sudor de su frente con el sudor de su trabajo y esto no podemos tomarlo a chercha no podemos tomarlo como la declaración de una persona desaterrizada porque si bien es cierto que Julito Kilo pertenece a ese parte que ya señalé también es cierto que él es un individuo diferente Julito Kilo es lo que podemos afirmar es una especie de déspota ilustrado en ese mundillo en donde también está César producción el que solía usar Julito Kilo es el más ilustrado de esos especímenes Julio Kilo es un individuo y aquí usted tiene que quitarse el traje de lo moral para poder apreciar esta información objetiva que le voy a dar sobre las cualidades subjetivas de un individuo que pertenece a ese mundo pero Julio Kilo y lo sé con conocimiento de causa porque hemos estudiado ese perfil al igual que el de César con personas que interactúan con ellos Julio Kilo es un individuo conciliador Julito es un individuo que va a preferir hablar contigo antes que irse a los tiros Julito es el individuo en ese mundo que te va a tratar con deferencia y si usted me ve a mí haciendo apologías de una personalidad de ese mundo es simplemente porque te impacta porque es disruptivo porque tú te esperas a un individuo violento te esperas a un individuo sin formación te esperas a un individuo sin noción de la realidad pero Julio Kilo es todo lo opuesto tú hablas con Julito Kilo y te encuentras para tu sorpresa con un individuo que tiene una cosmovisión de la realidad Julito Kilo y es pertinente así como revelamos que Dino Marrancini era el creador el pantocrator del Antinoti es propicio revelar que en ese mundillo Julito Kilo es un déspota ilustrado el déspota ilustrado se corresponde a esa creación del monarca ilustrado que justifica su manejo del estado y su sobreposición de cara al pueblo soberano sobre la base de que ese de que ese monarca que actúa como déspota es un hombre ilustrado es un hombre cultivado y que sobre la base de que ha llegado a ese nivel pues se justifica entonces que el pueblo de manera si se quiere obediente placentera o digamos de manera consciente lo acepte como su monarca o sea Julio Kilo es un individuo que está en ese mundo pero que no se corresponde con el perfil que usted conoce o espera tratar es un hombre ilustrado y ese tema de del trabajo del fruto de eso obedece a ese criterio que él lo maneje de esa forma es un asunto inteligente pero además Julio Kilo actuando en función del juego de poder le está enviando un mensaje a las actuales autoridades que no tiene que ver necesariamente con la típica negociación de que me protejas para yo no tirar para adelante no tiene que ver con el criterio de que al final del día hay cosas que pesan más que el dinero que los intereses y el juego de poder en sí mismo y en este caso pesa más ese sentido de proteger a los tuyos por encima de cualquier cosa y lo digo porque sé también que el caso de Julio Kilo no está vinculado a tener que tirar para adelante a fulano de este gobierno y a fulano del otro porque él no se manejaba así y esto es lo que lo hace aún más inteligente e interesante todavía Julito a diferencia de otros supo establecer su imperio sin la necesidad de comprometer a personas del juego del poder usted nunca ha escuchado a diferencia de César y otros no porque el tema de Julito Kilo que se dice que el funcionario aquel que el senador Julito Kilo no lo hizo así porque él sabía cuál era el drawback de eso y prefirió hacerlo de otra manera por lo tanto usted puede concluir que fue más inteligente que César más inteligente que el don en un punto determinado ni se diga que más inteligente que Florian siempre fue un individuo bajo perfil al cual las autoridades aquellas las de Leonel las de Hipólito siempre trataron de comprometer porque sabían en lo que andaba pero no había un lazo entre Julito y ellos que lo comprometiera él porque lo hizo de otra forma esto no es una apología a Julito Kilo simplemente estamos revelando el perfil de un individuo que no se corresponde con lo que usted espera encontrar en los especímenes que habitan en ese mundillo de la venta de sustancias ilícitas